Pedro Gorrer y lo de Celine Dion fue emocionante, sí, sí, fue emocionante, además de su enfermedad, de la historia personal que está atravesando Celine Dion. El último tramo de la ceremonia fue el más lindo para mí, porque es verdad que lo de Londres 2012 fue tan redondo, desde Mr. Bean, Daniel Craig como 007, La Reina, Paul McCartney cantando Hey Jude, tuve la suerte de transmitir esa ceremonia inaugural y todos los olímpicos para DirecTV en Londres 2012, y todo lo que mostró esa ceremonia en términos de la cultura británica y de la historia, pero sobre todo la cultura, la música, es muy difícil empatar semejante demostración, y hay una realidad que les pasa a todos los comités organizadores, que hay una parte, la que demanda más despliegue, más recursos, que tiene que ver con mostrar la historia y la cultura de la ciudad y del país organizador, Y, por supuesto, Francia que ya con los Juegos de 1924, en otro contexto había organizado Juegos Olímpicos, tenía mucho para mostrar en esta era de la tecnología, de lo digital, de las redes, hasta de la inteligencia artificial, y sumarle al actual contexto político muy complicado para Francia, que hasta incluso influye en lo que vamos a hablar, le hemos puesto el título baitero, ganchero, el antiargentinismo, pero creo que la reacción frente a ese vivo, interrumpido, de Enzo Fernández, y ese arranque de la canción que tiene que ver con el ascenso, con Almirante Brown Chicago en el comienzo, y la adaptación que hicieron algunos hinchas en Qatar, y que salió por Tays Sports, bueno, lo contamos en el vivo de la semana pasada, en realidad de este lunes, pero hay un contexto muy caliente y muy actual en Francia, político, racial, religioso también, que no podemos dejar de lado, ni en la organización de los Juegos, ni en esta ceremonia inaugural, ni en el capítulo del antiargentinismo, pero en las ceremonias inaugurales, los deportistas, más allá del alarde, de la demostración, del raconto que se quiere hacer de la historia y de la cultura de la ciudad y del país, recordemos que los Juegos Olímpicos se realizan en una ciudad, más allá de que hay otras que brindan soporte, por ejemplo, el fútbol se juega esta parte en Saint-Etienne, hay una ciudad, no son los Juegos Olímpicos de Francia, más allá de la presencia de Macron y de los recursos que vienen, por supuesto, de un Estado nacional, pero son Juegos Olímpicos organizados por las ciudades y eso también ayuda a entender por qué son así las ceremonias inaugurales, qué se busca. Hoy hubo unos cuantos capítulos muy progres, deliberadamente progres, porque era algo que París, Francia, quería mostrar su diversidad con lo que esto genera hoy en huoquismo y antihuoquismo. Otra grieta que tenemos, esta es muy potente y transversal, porque, por supuesto, no nace acá, más allá de que en la Argentina se manifiesta con mucha intensidad en redes sociales. Sobre todo en la discusión digital en la calle online, un gran concepto que le escuché a Galia Mollaski y no es que me lo apropio porque intento darle el crédito cada vez que lo menciono. Pero bueno, más allá de todo eso, a la ceremonia inaugural, el brillo, la mística, se la dan los deportistas. Y en este sentido, París 2024 estuvo muy, muy bien, porque además tuvo el coraje, el atrevimiento y la originalidad de convocar a no franceses. Entonces, esa imagen de Sisu, te amo, te amo siempre, 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 siempre. ¿Está por acá el cuadro? Está ahí atrás. Discúlpenme, discúlpenme, esto lo tengo que hacer, esto es en vivo, esto no puede esperar. Mirá lo que es este cuadro. Top, 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 top. Este cuadro. Lo amo, lo amo tanto a Sisu que tengo ese cuadro que tengo que volver a enganchar al lado del de MJ, festejando su sexto título contra Utah. Pero Sisu, que intervino en dos lugares, en dos momentos de la ceremonia, se junta con Nadal. Hay una foto de ellos dos cuando Sisu le entrega el premio a Rafa en Roland Garros 2005, cuando le gana la final a Mariano Puerta. Primer título de los 14 que gana Rafa en París. Rafa, 14 veces campeón de Roland Garros, dueño de París. También es campeón olímpico. Beijing 2008, le ganan la final a Fernando González, al bombardero de la reina, al Fenia, el marido de nuestra lucha y Rafa. Y Serena Williams y Nadia Comaneci, el primer 10 en Monreal 76, la gimnasta rumana. Librazo, lo tengo por acá, a ver, está cerca. Hoy estoy movedizo. Hoy estoy movedizo, improvisando. Este libro, La pequeña comunista que no sonreía nunca, extraordinario. Lo escribió una española, Lola Lafón, y es una biografía, pero con mucho de personal y subjetivo de la autora. Es una búsqueda permanente de la autora a Nadia Comaneci, que cuenta la historia de cómo fue abusada por el hijo de Nicolás Echauchescu, cómo se escapó a Estados Unidos. La historia es apasionante porque tiene que ver con la Guerra Fría también, pero el libro tiene un toque personal. Si no lo leyeron, si no sabían de la existencia de este libro, búsquenlo. Bueno, estaba Nadia Comaneci, estaba Serena Williams, estaba Carl Lewis, el hijo del viento, con cuatro doradas en Los Ángeles, 84, se cumplen 40 años, y después, por supuesto, todo el recorrido deportivo francés que termina con Teddy Riner, el campeón multicampeón en judo, y Maris José Pérez, la campeona en 400 metros, como los últimos eslabones para después una puesta en escena extraordinaria con el globo, el pebetero, Celine Dion, pero la mística te la dan los deportistas, la mística de una ceremonia inaugural te la dan los deportistas, por eso cuando vimos a Mohamed Ali en Atlanta 96, ya tembloroso con el Parkinson avanzado, nos emocionamos. Y lo de Celine Dion, sin la secuencia de los deportistas, tampoco habría tenido semejante impacto. Así que, más allá de que en algunos momentos se tornó tedioso, lo de los deportistas desfilando en barco por el río Sena es original, es imposible hacer rápida y sintética la parte más importante que es el desfile. Entonces, aprovecharon lo del Sena, en algún momento el Comité Organizador de Francia 98 había puesto unos muñecos gigantescos para caminar por París en plena ceremonia. Sea Francia y París, sobre todo, busca en los grandes eventos mostrar lo que es la ciudad y está perfecto, más allá de que en algún momento te puede resultar un tanto aburrido. Pero, realmente, si uno toma en cuenta los desafíos y en eso hay una parte que es inevitable que te aburra. Hay un momento de la ceremonia a todos nosotros que nos parece un bodrio. En algún momento nos cansamos. Hasta a veces porque, uy, mirá, hace dos horas que estoy en el sillón me cansé y quizás era una parte divertida y hasta necesaria. Pero, el desfile es así, es largo, son un montón de países, son un montón de deportistas. creo que le faltaron más detalles a algunas delegaciones. LeBron James debió haber sido más enfocado. LeBron, buscando su segunda medalla dorada, fue campeón en Beijing 2008 con el VDM Team y fue medalla de bronce en 2004. Después de su primera temporada en Cleveland, después de su temporada rookie, integró el equipo de Estados Unidos que fue derrotado por Argentina en semifinales de aquellos Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Estaba LeBron en ese equipo. Pero me gustó, me gustó y el tramo final para mí es maravilloso. Los deportistas ponen la mística y después el tramo de Celine cantando maravilloso, magnífico. eeeh... mmm... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!